Está acá, ya hace un rato, ¿verdad? Está Don Sisto Gavín. Don Sisto Gavín es presidente de la Asociación Dominicana... Bueno, ex-presidente, ¿verdad? Me quedan unas horas. ¿Le quedan unas horas todavía? Sí, sí. Ok, es presidente todavía de la Asociación Dominicana de Profesores y esta tarde va a ser ex-presidente. Así sí. Bueno, buenos días, Sisto. Qué bueno que uno pueda relajar con el invitado sin temor a que haya ningún problema. Bueno, sabes que la historicidad nuestra indica esa relación de cercanía y saludos a Francia y a toda la población, de manera especial a la comunidad educativa. Aquí estamos y nos sentimos en familia siempre de mañana. Sí, cómo no. Pero tú debes sentirte bien saliendo de esas funciones porque sale, ¿verdad? Por la puerta ancha, como se dice popularmente. Bueno, nos sentimos... Por eso te felicito, de manera muy personal y particular. Gracias, gracias, Amado. Mira, ajá, tío. Nos sentimos realmente complacidos. Uno nunca logra el 100% de todo lo que se propone. Sin embargo, varias gestiones en San Francisco de Macorís, en una seccional como esta, pues realmente pienso que hay una impronta que dejamos junto a todos los equipos que nos acompañaron. Y es lo importante, realmente, todo lo que uno ha podido servir al magisterio y sobre todo a la lucha por la educación y la escuela en este pueblo, en la región y de alguna manera en el país. Sisto, el concurso de maestro, vamos a hablar de eso. Bueno, mira, cuando ocurrió la primera convocatoria al concurso, ¿verdad?, que recordamos, pues se elaboró la orden departamental 06-2021, que nosotros formamos parte en nombre del Comité Ejecutivo Nacional, que ya en unos días también saldrá y se juramentará otro, el día 25 de este mes. Y todo lo que ocurrió con el nivel de organización, con todas las denuncias, se comenzó un proceso de evaluación. Para luego, entonces, de concluido el proceso de evaluación, entrar a una segunda convocatoria al concurso. ¿Qué ocurrió? Bueno, que luego de la reunión con esa Comisión Nacional de Concurso, que la realizamos en horas de la tarde en el Ministerio, pues ocurre que el Ministerio de Educación se reunió con otros actores, con universidades privadas, con EDUCA y con parte de otras instituciones del sector privado, que de alguna manera inciden en la educación en el país. Y pues entonces dio un giro a ese proceso de evaluación conjunto que llevábamos a cabo. Incluso la ADP puso a disposición del Ministerio un experto que asesora a la Comisión Nacional de Concurso para ventilar los términos técnicos que había que ver para superar errores y que el concurso tuviese más transparencia. Entonces, vinieron las elecciones del ADP, pero al parecer el Ministerio decidió dejar todo ese proceso para cuando concluyera el proceso electoral del ADP. Es lo que yo intuyo, porque jamás volvió a convocar la Comisión. Luego, entonces, ahora, en el proceso en que está el ADP ya unos días juramentar una nueva directiva en un periodo de transición, el Ministerio se aparece haciendo una segunda convocatoria al concurso, cambiando parte de la modalidad del concurso, porque ahora ha estado haciendo una convocatoria de manera unilateral, parcial, pero además los postulantes que se examinaron la semana pasada, que el Miner convocó, aún no reciben los resultados de esa prueba. Le prometieron que se la darían al otro día, se la enviarían por su correo, y esta es la hora, este es el día que no han recibido. Entonces, el Ministerio convocó y publicó una comisión de observadores integrada ya por los actores que dijimos, y en esa publicación no sale la Asociación Dominicana de Profesores. O sea, hubo una exclusión. Y después, entonces, de que el Ministerio hizo todo ese recorrido de manera unilateral, entonces, convocaron a la Comisión Nacional de Concurso. Y algunos miembros de la Comisión Nacional de Concurso se dimos, no, así no. O sea, usted no puede. Validar un asunto. Cuando la Ley de Educación 66-97 y el Estatuto del Docente establece que hay dos actores fundamentales de ley en el montaje del concurso, el MINER y la ADP, que juega un papel también importante en el proceso, y entonces no podíamos validar esa segunda convocatoria de esa manera, atropellando los procesos. Dos en una. Sí. Al momento que se convocó, de la forma que ahora lo entiendo, porque parecía que estábamos dentro del proceso esperado por mucho para accesar o a la oportunidad. Y ahora tú explicas que no se cumplieron procesos. Los procesos, así es. No se cumplieron. Así es. Y se hace la presentación, pero hay una denuncia detrás. Y no solo eso. Ajá. Sino también la denuncia e informaciones que se manejan de que pudiera estar la intención de colocar contratados sin que hayan ido al concurso. Y montar el concurso como una especie, ¿verdad? Esa es una sospecha que tenemos, una especie de un montaje, ¿verdad? Y aparezcan en lista de cruzados, de superados. Porque hemos escuchado, o sea, hay informaciones que se manejan de contratados, decir que dirigentes del partido en el poder y funcionarios del Ministerio de Educación le han dicho muy bien el aseguramiento, le han dado la seguridad de que pudiese ocurrir eso. Si eso ocurriese, realmente sería una debacle devastador en términos de ley. Y nosotros queremos llamar la atención al ministro Fulcar y a las autoridades de educación y a Rafael Alcántara que coordina la Comisión Nacional de Concurso. Porque eso no puede ocurrir. En la convocatoria también surgió... Y ni siquiera lo hemos denunciado nosotros. Lo denunció el presidente electo del ADP también. Que se habían ya... De que se habían develado... Se manejan informaciones en ese sentido. Que se habían develado también a eso que tú denuncias. Entonces, aparte de todo eso, también se develaron los temarios. Es lo que oí el día pasado. Se filtraron parte de... Incluso cuando fuimos a la primera reunión de evaluación, en aquella primera convocatoria, ¿verdad? Que hicimos, que se hizo en conjunto. Y que salió parte, se denunció y salió en un periódico de circulación nacional, incluso parte del examen, precisamente cuando la ADP envía al técnico, primero una resistencia de la Comisión del Ministerio de Educación a que fuera el técnico del ADP. Pero logramos que el técnico se incorporara, el profesor Juan Valdés, que fue entrevistado aquí en este programa. Entonces, identificó que ciertamente una parte, una parte, no todo, de algunos ítems, estaban realmente filtrados. Y entonces, por eso... Era en Chivo. Por eso le propusimos al Miner que había que hacer, que había que hacer un experticio técnico de esa convocatoria al concurso. ¿Y qué resultado anteriormente? Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que se produjo la ruptura que estamos diciendo. O sea, el profesor Juan Valdés asistió al otro día de la reunión de la Comisión Nacional de Concurso al Ministerio, trabajó toda una mañana con los técnicos de la plataforma del Miner, luego de eso jamás volvió a ser convocado, jamás volvió a ser convocada la Comisión del Concurso, pasó todo el proceso electoral del ADP, y entonces, ahí, ese proceso de evaluación conjunta no se concluyó por esa ruptura. ¿El Miner entonces la continúa con quién? Con EDUCA, con los empresarios. Bueno, ojalá que lo encuentre aquí. Ojalá, voy a buscar ahora la publicación que hace el Miner. ¿Quién sabe que el Consejo Económico de Educación, el Consejo Económico de Educación ha mantenido esa relación estrecha con EDUCA? Miren, la información que yo tengo de primera mano, ¿Cuál es? Es que el PRM, el Partido de Gobierno, está reclutando precisamente a esos maestros. Incluso tienen que participar en las actividades del partido, tienen que participar de las reuniones del partido, para poder asegurarle esos nombramientos que han llegado por vía de contrato. Muchísimos PRM ya están contratados. Amigo mío, incluso. Si tú puedes corroborar eso. No, pero te lo estoy diciendo yo. Te lo estoy diciendo. Y ahí arriba, en esa zona, en la zona norte de San Francisco de Macorís, se están dando reuniones. ¿Y qué hacen? Que los invitan a formar parte de las actividades del partido y las reuniones específicas del partido para bajarle línea a esos maestros que ya a la mayoría están contratados. Yo tengo todos los nombres. Ellos saben quiénes son. ¿Qué me desmientan si no es así? Para mencionarlo uno por uno. Lo que sí podemos nosotros ratificar es esa denuncia y esa sospecha de la intención y las promesas, además, de funcionarios nacionales, en todas las regionales del partido, en todos los distritos, de buscar la manera de asegurar nombramientos sin el concurso. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación 6697 establece que la vía para ingresar al sistema es el concurso. El concurso es una bandera de la ADP. La ADP luchó por ella. Logró que se hiciera concurso a partir del año 2004 para acá. Y un servidor ha participado desde el 2008 para acá como miembro de comisiones locales del concurso de San Francisco de Macorís. y ahora participé como miembro de esa comisión. Hasta tanto se respetaron los procedimientos. ¿Usted no asistió al momento que se convocó brevemente hace unos 15 días atrás? No, no, claro que no. Nosotros, y lo dijimos públicamente, de que no éramos compromisarios de esa segunda convocatoria debido a la violación de esos procedimientos. Y, mira, el contrato es indigno para un profesional de la educación. Además de que violenta la ley. En los artículos 139 y 136 de la Ley General de Educación 66-97. Pero el contrato está a expensa de la voluntad de que un funcionario le cancele a usted en cualquier momento. Pero sería mucho más, además de pagar, no se paga el salario que devenga el profesor. Además, las experiencias que se han tenido con los contratos es, todos los contratados anteriores nunca tuvieron seguridad social, nunca tuvieron seguro médico. Entonces, un profesional de la educación que va a la universidad a estudiar cinco o seis años, sale graduado, pero además, cuando nosotros peleamos el concurso fue precisamente para acabar con la práctica de la politiquería y de que Yayan, si es maestro para mencionar un nombre, por ejemplo, levante la bandera o apoye un candidato y entonces se le nombra. O sea, no podemos retroceder en el país y hacemos ese llamado para que si esa denuncia realmente que están corriendo así en el país, en toda parte, se oye y se escucha. estamos retrocediendo en términos de dirección educativa en la República Dominicana. Hay una parte importante de en el sentido de los procesos. Lo aseguro aquí con toda responsabilidad en el sentido de los procesos, o sea, del seguimiento a los procesos, a que si un docente solicita un traslado, si un docente solicita un permiso, si un docente procura jubilarse, procura pensionarse y además el nivel de concentración que hay en los principales funcionarios del MINER en la gestión impide que los procesos puedan funcionar. Yo te voy a graficar con lo siguiente. Asistí antes de ayer, el lunes, no el lunes, sí, el lunes, luego de salir de una reunión, el martes, perdón, luego de salir de una reunión del ADP, asistimos, asistí junto con la presidenta de la seccional de Jaina a un despacho de un ministro, solo a entregar un documento, solo a entregar un documento, a entregarlo y que lo reciban y lo firmen como recibido. Y usted debe llevarse su acusa. Mientras la asistente no pudo comunicarse con el ministro, con el funcionario, perdón, estuvimos dos horas de pie en espera, digo yo, por ejemplo, es un documento que queremos, no hay una secretaria que lo reciba. Una pregunta, y no hay un departamento de correspondencia. Hasta que la asistencia, hasta que la asistente entonces no nos recibió, después de un reclamo, después de un reclamo, después de un reclamo y nos comunicara, y nos comunicara que ya se había comunicado con él y que él había autorizado a recibir el documento. No, se llama burocracia puyida. Es el nivel de burocracia inservible. Sí, puyida. Que no hace que los procesos caminen. Que no hace que los procesos caminen. Y lo grafico con ese ejemplo. Una pregunta antes de que todo me pregunto. Es que la educación a nosotros siempre nos va a causar. Los concursos, ¿puede participar cualquier profesional de cualquier área de conocimiento, verdad? No. Pero debe estar habilitado. Mira lo que pasa. Debe estar habilitado. El concurso es para, la ley establece, ¿verdad? Profesionales de la educación. Ok. Llegó un momento en que se requería profesionales de otras áreas. Exacto. Y entonces se aprobó la habilitación docente. Por eso tenemos odontólogos, por eso tenemos médicos, por eso tenemos ingenieros, sí, como docentes. Aquí en el recinto UAS se habilitaron, en la Nordestana se habilitaron, en todas las universidades del país, en la mayoría, en las principales universidades que se habilitaron. Ahora, para el concurso actual, debido a la cantidad de profesionales de la educación, fíjate que se inscribieron 77 mil fueron a la primera convocatoria del concurso. ¿Y cuánto está necesitando? Entonces, 77 mil. ¿Cuánto está necesitando? ¿Y tú sabes cuánto se recibieron? Casi 150 mil solicitudes y las otras no se pudieron aprobar. O sea, que hay profesionales debido a esa cantidad que son de contrato y se quieren regularizar. Bueno, recuerda que todas las universidades del país están con el área de educación y además lo que ocurre de no haber durado un tiempo importante sin convocar a concurso y entonces ¿qué ocurre? Que la debido a esa cantidad de profesionales de educación fue que se decidió no permitir no darle entrada a los habilitados ahora. Entonces, el contrato debe ser la excepción para situaciones especiales. El concurso es la regla por ley. ¿Cuál sería la excepción del contrato? Bueno, un día que tú digas, bueno, no tenemos señores de área de matemática, pues perfecto, lo vamos a contratar para resolver una situación urgente en una comunidad, por ejemplo, y lo correcto es que sea de esa comunidad, por ejemplo, contratar un profesor para La Guazarita o para Chinguelo o para el gajo de la yuca, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, no se ha realizado el concurso, gajo de la yuca está aquí, ¿verdad? después del guineado. Donde Manolo para allá, después de Manolo. Sí, sí, correcto. Entonces, si se requiere un docente ahí y eso se ha hecho en algunas ocasiones con excepción y apoyado por la propia DP y entonces tú no tienes, bueno, tú no vas a enviar un profesor para allá a viajar de San Francisco de Macorís como ocurría antes, en los 80, en los 90, todo eso y entonces tú tienes ahí una persona graduada y tú lo puedes contratar hasta que venga el concurso y esa persona se contrata y se nombra allá. Sí, esto, entonces quiere decir que no era que los maestros no podían pasar el, porque se quiso desdiversar eso de que solamente un 5% de los maestros pasaron el concurso sino que fue amañado para entonces venir con ese tigreaje de nombrar a Canchanchan el maestro del partido o manipular a los que van a contratar. Bueno, mira, se pueden coser abas en el sentido de que tal vez, verdad, alguien, algún profesional o alguien tal vez no reúna todas las condiciones, pero es realmente bastante, es bastante indicador lo que ocurrió en el concurso. O sea, habría, hay que hacerse esa pregunta que tú señalas. más que afirmarlo de manera categórica, hacernos la pregunta y seguir investigando por qué el desorden en el concurso, para que, para llegar a esto, es importante en el análisis introducir ese aspecto que tú señalas. No lo podemos nosotros asegurar así de manera categórica porque no tenemos ahí los elementos que digan, bueno, sí, mira, lo hicieron para esto, pero si uno ve la historicidad, entonces sirve para realmente comenzar a hacer conclusiones. Está más que evidente. Comenzar a hacer conclusiones. Saben que es a través de un concurso. Comenzar a hacer conclusiones. Entonces boicotean el concurso para entonces comenzar a nombrar por contrato y a quién van a nombrar a los que ellos quieran porque son los que tienen el control de eso. A mí me está preocupando porque todo esto que tú has expuesto y los puntos que mi compañero Yerjan expuso hace un momento. Digo, no se reúnen. A mí me está preocupando porque el el Ministerio de Educación se encargaría de la formación del ciudadano dominicano y allí entonces la práctica es deshonestidad, falta de transparencia. Francis, pero ayer, ayer tuvo la sesional de Santiago, de Santiago que convocar un paro de labores porque directores regionales y distritales no quieren recibir licencia a maestras embarazadas y licencia a profesores y licencia por enfermedad. O sea, no quieren aceptar no quieren aceptar ni siquiera ese derecho para mencionarte un ejemplo y además digo aquí con responsabilidad que hay también, ha habido también, yo no sé si es una línea desde el despacho del Ministro Fulcaro, si es que algunos directores regionales y distritales son islas en el Ministerio porque conocemos casos en distintas regionales del país oye, conocemos casos en distintas regionales del país de retaliación de persecución y de represión a docentes y de amenaza después de las elecciones del ADP después de las elecciones del ADP o sea, hasta dónde vamos a llegar se equivocan si en la relación solamente de dirección y personal bajo su mando no se clasifica los procedimientos de salud y de necesarias necesarios permisos por asunto familiar es creo creo o tú podrías decirme si lo están haciendo adredes para crearle una dificultad al maestro que salte del puesto o decida irse para calificarle una falta bueno lo están empujando entonces claro incluso yo te voy hay las escalas de la jubilación y de la pensión ante ese contexto adverso tú escuchas muchos docentes diciendo bueno desde que lleguen los 20 lamentablemente me voy porque es el primer nivel de escala para la jubilación ¿por qué? porque es que el contexto está resultando pesado a partir de que el ministerio está haciendo poca cosa en las escuelas hay prácticamente un abandono en los centros educativos no siguen siendo intervenidos seguimos con las mismas problemáticas con que terminó el año escolar pasado aumentadas agravadas entonces si no hay si el ministerio no se aboca a un proceso institucional si en esta gestión no se entiende que hay que fortalecer lo público que hay que asumir la democracia que hay que asumir la participación si no se entiende que el ADP es un aliado porque es de ley la participación de ADP y que el ADP hace sus actividades de protesta en el momento que tiene que hacerla pero también presenta propuestas y puede acompañar y no se continúa al lado de seguir priorizando el interés de lo privado y la alianza con ONGs financieras del sector financiero y empresarial nacionales e internacionales manejando los recursos del ministerio de educación una parte importante de ellos y lo que ocurre lo que ocurrió ahora mismo en el INAVIE que se produce la destitución de parte del presidente de la república que saludamos que lo haya destituido pronombran entonces otro empresario en el INAVIE y además una persona que viene de interior y policía que tiene un historial según vemos el currículum de manejar asuntos de interior y policía y de armas de fuego y de esas cosas y de seguridad ok es un químico es un químico pudiera servir para un químico de profesión pudiera utilizar si lo del químico no de afección no no de profesión pudiera ser de profesión claro que sí de profesión de profesión pudiera contribuir para la parte que ha faltado en el INAVIE de supervisar en términos nutricional verdad los alimentos que debía hacerse pero fíjense todas las licitaciones que contrataciones públicas tiene más de 100 impugnaciones de suplidores por las licitaciones irregulares entonces uno se pregunta hay tanta tanto compromiso al presidente de la república con su ex asesor de campaña con su ex coordinador de campaña en términos en términos de que prácticamente cada día hay un escándalo en educación oye decía ayer se desnudó otra vez este señor de aquí de San Francisco Macorí frente a la regional de educación el discapacitado porque no le han pagado las prestaciones por segunda vez yo le dije que no lo hiciera eso entonces alguien decía en estos días Sisto Gavín pero di algo positivo de la gestión en el ministerio de educación alguien me decía un amigo pero di algo pero digo yo no es que yo no soy ave de mal agüero es que esa es la realidad por ejemplo nosotros saludamos el hecho de que se haya cumplido con la indexación salarial en una parte con los jubilados y pensionados que es por ley que debe establecerse pero lo hicieron después de que de que la defensoría del público del pueblo emplazó al ministerio de educación luego de un sometimiento de los jubilados y pensionados a través de una MAPE de una unión nacional de jubilados y pensionados lo hicieron después de eso cuando la ley pero lo hicieron lo saludamos no es suficiente pero lo saludamos bueno gracias saludamos cualquier acción positiva pero realmente los elementos principales no están caminando en educación y los procesos están destacados asisto Gabin por su participación que no hablamos del lío con salud pública no tendremos que volverlo a traer nosotros no tenemos lío con salud pública bueno lamentablemente el director provincial de salud se ha equivocado de función y ha servido de tonto útil de autoridades educativas que al parecer no tienen vocería calificada para debatir con la despensa Francisco ay dios muy bien nosotros respetamos salud pública y respetamos protocolo ahora el protocolo que está aplicando la DLP se va a seguir aplicando en esta sección bien